Alicia de los ríos, ¿dónde está tu cabello suelto a gogó? ¿Dónde tu faldita breve encumbrada por ese par de patotas de mi diosa pánica de las letras? ¿Por qué estás llorando si el que viene a moco tendido soy yo? Yo con los pantalones llenos de lodo, la camisa desgarrada, el codo con mole, tu ejemplar antiguo de la divina comedia con las orillas de sus tapas de cuero levemente salpicadas de lodo.